Es un helado que es artesanal y todo es natural. Adicional, es que es a la plancha. ¿Qué significa? Que tú lo ves, cómo se está haciendo. Ves cómo se mezclan los ingredientes. Y es algo muy llamativo a la vista. Nuestro emprendimiento se llama Velvet Rolls. Significa rollitos de terciopelo, que era la idea que queríamos dar. Que fueran rollitos sedosos. Que uno al probarlo dijera, uy, esto es suavecito, esto es delicioso. A nosotros nos gusta mucho mirar preparaciones de comida, en especial la comida asiática. Vimos que hacían muchas cosas allá a la plancha. Y de casualidad fue que vimos el helado frito. Mi novia fue la que se encargó de buscar la máquina, buscar dónde conseguirla. Ayudó a todo a conseguirlo. Y dijimos, hagámosle. Ahí fue cuando dijimos, ve, esta idea está chévere. Y yo ya en la universidad aprendí a hacer helados. Dije, pues intentémoslo. Se sigue sintiendo un poco todavía ese peso de lo que ha sido la pandemia. Pero igual, retomamos y cuando salió esto dijimos, no, hay que meterle más ganas. Hay que hacerlo funcionar y hay que hacer que todo nos vaya bien. Y pues las asesorías nos han servido muchísimo en ese sentido de que uno puede continuar con lo que está haciendo. Organizarse para mejorar, organizarse para hacer mejor las cosas y crecer. De pronto ya próximamente podemos montar otro local.